Acabo con los buen días, ahora donde irá a parar Parece que ya al cesar, le quedan poquitos días Rafael tiene la razón, cuando habla de estacionado Porque ahorita este folclore, lo tienen civilizado Quisiera preguntarte Rafael, cuál es el festival que has elegido tú Para el pueblo vallenato Si tu comportamiento contrasta con él Porque el folclore es del campo Bastante lamentable Que en ese festival no se oiga mencionar el nombre de Luis Pitre Si con Francisco el hombre Vinieron a formar, sentir del acordeón la historia así lo dice ¡Claro! Del Rey alejó Durán El pueblo quedó encantado Con colacho lastimado Pero se puede aceptar De Calixto no hay que hablar Su talento es conocido Si se vuelve a presentar El pueblo elige lo mismo Pero inconforme el pueblo ha de seguir Si le tropean sus aires vallenatos Y exige que sean honrados Si desde el ruedo al pollo Yo vieron salir En las garras del jurado Luis Enrique Martínez El pollo vallenato Que siempre lo ha sido Volver a ese ruedo La tierra es Pedro Castro Orgullo vallenato Y justo ha lastimado El pueblo fonsequero Y no tendrá palabras pa' exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabras pa' exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabras pa' exigir Si el nuevo rey es un barranquillero